Las declaraciones fueron ofrecidas por Cristino Rodríguez Villa, quien se refirió a la demanda incoada por el alcalde de este municipio, Alex Díaz. Esto por supuesta difamación e injuria. Que ya ese caso está en el tribunal y que hay una barra de defensa que está apoderada de eso y que ya nada más queda que nosotros esperamos el resultado de lo que pueda suceder. Es algo que no pienso que el alcalde tenga la forma de desbaratar esa verdad que yo he dicho, convertirla en mentira. Ya yo ratifico eso porque no hay forma de eso. Se recuerda que ayer lunes la jueza decidió optar por la inhibición para que otro juez conozca de la demanda. Villa se hizo acompañar de sus abogados y una representación de los regidores del bloque del PLD. Yo creo que está de más hablar de eso, donde ya tú sabes que hay un proceso y que yo voy a ser beneficiado en la medida porque yo no ando buscando nada personal, yo no estoy aspirando a nada. Yo lo que aspiro es que ya el pueblo me dio la oportunidad de que identificara y fiscalizara y no voy a dejar de fiscalizar lo que en realidad la ley me manda. NTN, Giovanni Paulino. NTN, Giovanni Paulino.